¿Te gustaría hacer caminatas por las áreas naturales protegidas que tenemos en Guanajuato? La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial organiza caminatas todos los domingos en las que seguro te desconectarás de la ciudad y te conectarás con la naturaleza. Estas caminatas son una excelente opción de fin de semana porque respiras aire fresco, realizas actividad física, la cual es buena para la salud, conoces la flora y fauna de nuestras áreas naturales protegidas y lo mejor es que nos hace reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y a valorar la flora y la fauna con que contamos. Mantente atento de las redes sociales del ESMAOT y aprovecha estas actividades de senderismo con tu familia.